El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, convocó la jornada de oración por la paz, la no violencia y la reconciliación, y adicional invita a la gran movilización por la paz y la reconciliación en nuestro territorio, este viernes 4 de marzo, donde se unirán todas las instituciones y entidades públicas y privadas, un departamento resiliente que le apuesta a la generación de más oportunidades en paz y en armonía con la ciudadanía y la sociedad, dígamosle juntos sí a la paz en Norte de Santander. Norte de Santander tiene una historia que ha sido plegada durante muchos años de violencia, especialmente la región del Catatumbo, abocada por la presencia histórica de grupos armados que han generado violencia. Hace unos años, el pueblo colombiano soñó con la paz, y este territorio, el de Norte de Santander, aceptó esa invitación con el anhelo inmenso de que la región del Catatumbo, la región de la provincia de Ricaute, de Pamplona, de Occidente, nuestra área metropolitana, la zona rural de Cúcuta, tuviese un escenario de progreso y de desarrollo en donde la paz y la convivencia fueran el quehacer diario. Sin embargo, los hechos de los últimos días, que han estado motivados por diferentes circunstancias, pero que han generado zozobra, desesperación, miedo, que han generado intranquilidad en la ciudadanía, nos han llevado a utilizar un instrumento que la Constitución y la ley nos provee. Los Consejos Territoriales de Paz son un instrumento que la legislación colombiana entrega no sólo a las instituciones, sino a la sociedad civil, para que en medio de ella, o en medio de ellos, como instancia de congregación de los actores en el territorio, podamos trabajar por la paz. Ya fue este un escenario exitoso, en donde el año pasado convocamos a través del Consejo Departamental de Paz, un escenario de diálogo, de concertación, de escucha y de negociación. Y por eso, Norte de Santander fue uno de los territorios en el país que no le aportó agresión a la vida. Fue uno de los escenarios en donde durante más de cuatro meses, con las organizaciones sociales, con las organizaciones comunitarias, con quienes motivaron de alguna manera en el país, pero especialmente en Norte de Santander, la movilización social, nos sentamos a darle una mirada a lo que significaba el desarrollo y progreso de nuestro departamento. Y estamos en un 98% en el desarrollo de unos acuerdos que permitieron no utilizar la fuerza. Y ese es un valor positivo como región. Por eso hay que reconocer que esas organizaciones sociales, esas organizaciones comunitarias, en el seno del diálogo social que desarrollamos, permitieron precisamente el levantamiento de todas las movilizaciones en su momento y permitieron sentarnos como una sociedad civilizada a llegar a acuerdos. Este escenario del Consejo Departamental de Paz, donde no solo están las organizaciones sociales, donde no solo está la sociedad civil representada, sino están también las instituciones, servirá como escenario, y así ha sido decidido, para hacer una gran convocatoria, que tendrá dos momentos, en compañía de la Mesa Departamental de Asuntos Religiosos, como instancia que congrega a todas las expresiones religiosas presentes en Norte de Santander, a que llevemos a cabo una gran jornada de oración, para que este pueblo, que ha sido un pueblo resiliente, capaz de sobreponerse a estas dificultades que especialmente en los últimos años hemos tenido que vivir, pidamos al Dios de nuestras creencias, para que nos dé fortaleza, y nos permita alcanzar la paz, la convivencia y la reconciliación. Esta es una jornada que llevaremos a cabo el día de mañana, aquí en el Parque Los Naranjos de la Gobernación, a partir de las seis de la tarde, y que podrá ser seguida por todos los Norte Santanderianos, a través de las redes sociales, no solo de la Gobernación, sino de todos los aliados. Y queremos decirle a los violentos, no más, Norte de Santander es un territorio de paz, es un territorio que requiere la reconciliación, es un territorio que anhela una convivencia pacífica entre todos los Norte Santanderianos. Y hemos hecho una gran convocatoria, que debe ser una convocatoria de todos los Norte Santanderianos. Por eso quiero agradecer de manera especial este acompañamiento. Para que el día viernes 4 de marzo, a partir de las 7 de la mañana, nos congreguemos en el Parque Simón Bolívar, en una gran movilización por la paz, como una iniciativa ciudadana, que nace en el marco del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia, y decir a una sola voz, que rechazamos las expresiones de violencia, porque Norte de Santander merece vivir en paz. Los sectores sociales, el ciudadano común y corriente, que se ve afectado por todas las acciones de violencia que se presentan de manera permanente. El atentar contra la infraestructura productiva de Norte de Santander, afecta la productividad y la competitividad de nuestro departamento. Aleja las inversiones que tanto anhelamos nosotros para generar empleo, disminuir las tasas de desempleo y de informalidad. Por eso, esta movilización es una movilización ciudadana que queremos realizar en compañía de todos los nortes santandereanos, y que sabemos que va a ser de buen recibo para generar espacios, que se convierta en un punto de partida para encontrar la reconciliación y la paz en Norte de Santander. Los nortes santandereanos en estos últimos años nos hemos visto afectados tremendamente por diferentes crisis. Por eso, la denominación que he hecho de que este es un territorio multicrisis, las confrontaciones armadas entre los grupos irregulares que generan permanentemente zozobra en la región del Catatumbo, en el área metropolitana. El desafortunado proceso que ha afectado a tontos hermanos venezolanos y que en medio de la tragedia de esta emergencia sanitaria llevó a los flujos tanto de Colombia hacia Venezuela como de Venezuela hacia Colombia, y que hemos tenido que enfrentar para brindar ayuda humanitaria y atención a esos hermanos venezolanos. Posteriormente, la crisis ambiental que se presentó en el año 2020, ocasionado por diferentes factores medioambientales, esta permanente confrontación entre los grupos armados y delincuenciales en la zona de frontera que cobran la vida permanente de nortes santandereanos, el asesinato de líderes sociales, personas que trabajan diariamente por llevar el desarrollo a sus comunidades, las afectaciones a la libertad de las personas, las afectaciones al bien privado, en fin.